¡Muentes del Señor, bendecida al Señor! ¡Mares y ríos, bendecida al Señor! ¡Muentes del Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor! ¡Muentes del Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor! ¡Muentes del Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor! Bendicamos a Dios, cantemos en sus obras, los reyes. Reyes de la tierra, bendecida el Señor. Hijos de Israel, bendecida el Señor. Bendicamos a Dios, cantemos en sus obras, los reyes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística y en la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, que diariamente esta misa capitular se celebra para pedir por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. De manera especial, en esta misa pedimos por la salud de Jorge Vergara Madrigal. Celebramos hoy la fiesta del apóstol San Matías. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. ¡Hemos escuchado la elección del apóstol San Matías en el Libro de los Hechos de los Apóstoles! Tenía que completarse el número 12, así como 12 habían sido las tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. Ahora, el nuevo pueblo de Dios también debía estar cimentado sobre las columnas de los 12 apóstoles. Y en esta elección se pidieron algunos requisitos que haya acompañado al ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor, porque los apóstoles tenían que comunicar toda esa experiencia y esas enseñanzas recibidas por Jesús. Nuestra iglesia es apostólica, se fundamenta sobre aquello que los apóstoles experimentaron de Jesús, que vieron de Él y que comunicaron y que se ha ido difundiendo de generación en generación hasta nuestros días. Para realizar esta elecciones, había dos candidatos que tenían las características, las condiciones para ser apóstoles, pero solamente uno podía ser elegido por ese simbolismo del número 12. Y entonces, ¿cómo realizan esta elección? Primero se ponen a orar toda la comunidad y luego echan suertes a ver quién era el elegido. Sabían que para estos casos las decisiones meramente humanas son muy limitadas y por eso se ponen totalmente en las manos de Dios. Y para San Matías, obviamente, esto fue una responsabilidad muy grande, no solamente un privilegio, sino una responsabilidad de ser testigo elegido para esta misión. Y él al final va a morir mártir según la tradición que ha llegado hasta nosotros y por eso todos en la liturgia, en este día se usa el color rojo para recordar esa sangre de los mártires. Y hoy el evangelio nos habla también del tema de la elección. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. Es Dios el que tiene la iniciativa, no es nuestra decisión, nuestra opción, sino que Él es quien elige y da el don de la vida y también da el don de la fe. Nos ha elegido para ser cristianos, algo que tenemos que agradecerle al Señor día con día, que es una gracia inmerecida, una gracia infinita. Además de esa elección a ser cristianos, tenemos otras elecciones al estado de vida, unos como sacerdotes, otros casados, otros solteros y en cada uno de estos estados de vida, uno debe santificarse, realizando bien todo lo que tiene que hacer uno y ofreciéndoselo a Dios. Y además, el Señor llama a algunos a determinadas profesiones, depende de sus cualidades, de sus capacidades. Y también llama a todos los bautizados a colaborar en la construcción de la iglesia y para eso les otorga diversos carismas, diversas capacidades. No para que uno presuma de ellas, sino para ponerlas al servicio de la iglesia. Porque también esa elección implica el que demos fruto. Yo soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Por sus obras los conoceréis, decía nuestro Señor. Y realmente nosotros estamos llamados a realizar esas acciones que trasciendan y que beneficien a los que nos rodean. No fuimos elegidos a ser cristianos para estar con los brazos cruzados sin hacer nada. El Señor nos va a pedir cuentas de cómo hayamos respondido a esa elección. Pero además hay otra característica. Estamos llamados los que hemos elegido a la vida de la fe a amar a nuestro prójimo. Como esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Que no podemos realizar frutos si estamos buscándonos a nosotros mismos, buscando el reconocimiento, el aplauso, la aprobación, el hacer carrera, etcétera. Sino que todas nuestras acciones deben estar movidas por el amor. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Si nosotros realizamos esto, podremos considerarnos amigos de Dios. El que tiene un conocimiento profundo de Dios por experiencia. ¿Por qué? Porque aquí nuestro Señor dice que el que es amigo se da a conocer a otros amigos. Jesús, no le oculta las cosas. En cambio, el siervo no sabe lo que hace su amo. Jesús, al darnos a conocer todas las enseñanzas del Padre, todo lo necesario que tenemos que saber para salvarnos, nos estaba invitando a su amistad. Pero para eso, pues hay que vivir lo que ya he mencionado, dar fruto, amar a nuestro prójimo y tener una constante experiencia de Él. Porque si Jesús nos ofrece estos conocimientos y esta experiencia de su amor y nosotros lo despreciamos, estaremos rechazando su amistad. El conocimiento de Jesús no es nada más tener datos en la cabeza, sino es un conocimiento experiencial o como decía Santo Tomás de Aquino, conocimiento con naturalidad y en donde el Espíritu Santo nos va guiando en esa experiencia íntima. Una persona que solamente se acerca a Dios en los momentos difíciles para pedir que lo ayude, o una persona que no le interesa para nada ir profundizando en la fe, o alguien que rechaza la vida divina que Jesús nos ofrece a través de los sacramentos, se está rechazando la amistad divina. Y eso es una gran, una grave falta. Que es Santa María de Guadalupe, aquella que tuvo una respuesta plena al amor de Dios y vivió siempre esa cercanía con su Hijo, esa unión con su Hijo, y que Dios nos ayude también a todos nosotros con su intercesión y con su ejemplo a vivir. Pidamos, hermanos, al Señor Dios nuestro que escuche la oración de la Iglesia reunida para celebrar la fiesta del apóstol San Matías, se muestre propicio a nuestros deseos, y a cada petición vamos a decir, dador de la vida, escúchanos. Dador de la vida, escúchanos. Para que el Señor otorgue a nuestro obispo Carlos y a los otros obispos de la Iglesia una conciencia viva de su misión de anunciadores de la palabra apostólica y de continuadores del oficio de los apóstoles. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que Dios renueve la paz de la tierra y todos los hombres se sientan hijos de Dios y miembros de una sola familia. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que quienes sufren adquieran la paz interior y en medio de sus padecimientos sepan descubrir en el Evangelio la esperanza de que serán liberados de sus males. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que a nosotros nos haga saborear en unión con toda la Iglesia los bienes que ha prometido a los que lo aman. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Por Jorge Vergara Madrigal para que Dios le dé la salud. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que nosotros siempre podamos responder con fidelidad y entrega a esa vocación que Dios nos ha dado, oremos. Contempla, Señor, a tu familia que gozosa al celebrar la fiesta del apóstol San Matías acude confiada a tu bondad y concédele en abundancia los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Por los niños que empiezan la vida por los hombres sin fecha y hogar por los pueblos que sufren la viedad Te ofrecemos el vino y el mar Ahí vino sobre el mar Con ofrendas de amor Ahí vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Ahí vino sobre el altar Con ofrendas de amor Ahí vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el mar Ahí vino sobre el altar Solo cuenta de amor Ahí vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Ahí vino sobre el altar Solo cuenta de amor Ahí vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Por aquellos a quienes queremos Por nosotros y nuestra amistad Por nosotros y nuestra amistad Por nosotros y nuestra amistad Te ofrecemos el vino y el mar Ahí vino sobre el altar Solo cuenta de amor Ahí vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías Y por ellos fortalecenos con el poder de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles Para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad Y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación Por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles Te celebramos llenos de profunda devoción Y te aclamamos diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo has vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios con su esposo san jose los apóstoles san matías el humilde san juan diego los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa a francisco a nuestro obispo carlos al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Aleluya El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz que quitas el pecado del mundo en piedad de los siglos por delo de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de los siglos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de los siglos por delo de Dios en piedad de los siglos por delo de Dios por delo de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar por delo de Dios que no soy digno que no soy digno Amén. 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 Oremos, Señor, Tú que das con abundancia a Tu familia estos dones celestiales por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la claridad de Tu luz para que tengamos parte con los santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Cada invocación de esta bendición solemne responden amén. Hago la intención de bendecir a los niños pequeños y de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecirlos a todos ustedes que han participado en la Eucaristía. Que Dios que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Matías, se digne bendecirlos, que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles, que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.